Música Estimados, ¿cómo están? Un abrazo grande. Estamos a través de entreprendidos.com, otra jornada más, con estimado Marcus de Ganesha Lab. Marcelo, un abrazo grande. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, ¿cómo anda todo? Todo muy bien esta semana, partiendo súper bien. Así es, y desde que volviste a Chile, que estamos haciendo puras visitas, nada de estudio. Me parece súper bien y es más entretenido. Hoy día vamos a estar con Marcus, él nos va a contar bien qué es lo que es Ganesha Lab. Pero vamos a partir primero por la historia personal. ¿Por qué? Bueno, preséntate un poco, cuéntale a todo el mundo quién eres, Marcus. Si no me entiendes, me dices, porque tu español está bueno ahora, pero cualquier cosa nos avisa. Castellano está suficiente ahora. Sí, perfecto. Y cuéntanos un poquitito de ti. Mi nombre es Marcus Freya, soy alemán y llegué acá en Chile tres años y medio atrás, después un camino de 25 años en la industria de ciencias y vida. Como ejecutivo en varios países, en Estados Unidos, en Alemania claramente, en Brasil y durante esa época, en Brasil específicamente, encontré muchos emprendedores que claramente tenían ideas, que tenían proyectos interesantes. Pero al final no tenían la experiencia de cómo traducir un proyecto en un negocio, cómo traducir un proyecto en un negocio internacional. Y también una observación a través de una participación en una misión de Massachusetts para Chile, que en Chile específicamente existe un ecosistema de I más D muy fuerte en las universidades. Así es. Y, pero no existe una industria de emprendimientos de biotecnología. Existe un movimiento bueno de emprendimientos, pero la industria de biotecnología falta mucho. Y por eso creé la idea de apoyar ese movimiento. ¿Y cuándo vienes a Chile? ¿Cuándo llegas a Chile? Ah, yo llegué a Chile después de ese trabajo en la empresa que se llama Thermo Fisher Scientific, como ejecutivo para América Latina. Y identifiqué que la vida en Chile es muy más fácil como en Sao Paulo, porque yo vivía cinco años en Sao Paulo antes. Y también que la oportunidad de desarrollar un negocio está más fácil o más cómodo acá en Chile como en Brasil. Por eso me fui para Brasil para desarrollar esa idea. El primer año acá en Chile, encontré mucho con startups de cada tecnología, no solo biotecnología, para aprender más sobre el negocio de emprendimientos. Pero también ingresé en Chile Global Angels, una ronda, una red de ángeles para aprender el par de inversiones. Muy bien. Inversión en emprendimientos. En el comienzo de 2016, yo tenía la idea, el concepto, claro, pero gustaría confirmar el concepto con expertos internacionales. Perfecto. Y por eso me fui para tres meses para Estados Unidos para confirmar el modelo de negocio, para reactivar mi red, específicamente en Boston. Y después de ese tiempo fue claro cómo me voy a implementar esa idea como un negocio. Muy bien. Y ese fue más o menos el nacimiento de Ganesh Jalap. Perfecto. Estudiaste bastante, tuviste un montón de roce con mucha gente para entender bien cómo se hace un Launching New Ventures, ¿correcto? Exacto. Con tu conocimiento en Biotech, activaste tus redes y volviste a Chile el 2000. 2016. 2016. En abril más o menos listo para lanzar. Entonces ahora hablas alemán, inglés, portugués me imagino y español. Exactamente. ¿Algún otro que se me olvide? Exactamente. Te pasa, te marco. Oye, pero y esta chispa que tienes tú de querer ayudar a emprendedores a crear negocios, ¿de dónde nace? Nació, na verdad, por mis hijos. Yo tengo dos hijos hoy en día adultos que en esa época cuando yo estaba en Brasil pensando sobre mi futuro, mi futuro fuera del mundo cooperativo, que estaban en proceso de decidir qué es la futura de ellos. Perfecto. Y ellos decidieron para entrar al mundo de emprendimientos, no en biotecnología, en áreas totalmente diferentes, pero a mí me gustó mucho esa mentoría, ese coaching, ese apoyo en el desarrollo de un profesional. Y también combinado con mi experiencia de crear equipos, de apoyar equipos a través de coaching, coaching de ejecutivos, coaching de equipos, yo desarrollé una pasión para trabajar con emprendedores. Fantástico. Y esa pasión está hasta hoy. Las metodologías de Lean Startup, todas las metodologías que se han ido creando en los últimos 10 años, 15 años, que se han ido perfeccionando, diría yo, a partir de lo que hizo Steve Blank con su primer libro. Entonces, aplicado a las ciencias de la vida, aplicado a cualquier tipo de tecnología, incluso aplicado a la vida familiar, ayudan muchísimo al desarrollo de las personas. Absolutamente. Es un muy buen mix el que tienes, y además, efectivamente en Chile tenemos una gran capacidad de investigación y desarrollo en biotecnología. Sí, tenemos. Hay dos o tres casos de éxitos conocidos, pero en general ha sido difícil poder sacarle el jugo, como decimos en español, exprimir los cerebros de tanto investigador y llevarlos como un negocio. Entonces, de ahí nace Ganesha Lab, y Ganesha Lab, estaba leyendo tu página web, que nace del dios hindú, que justamente es de la prosperidad, del comienzo de Ganesha. Y de ahí, entonces, tú creas este nombre. ¿Y con quién creas esto? ¿Esto es un emprendimiento solo? ¿Tienes socios? ¿Cómo comienza? La verdad, comencé en tipo solo, la idea del nombre nació por mis viajes para India, yo tengo un Ganesha en mi living, y en primer momento solo gusté el nombre, pero la verdad estudié los atributos, etc., que son atributos muy fuertes para emprendimientos. Y por eso seleccioné y también protegido el nombre como un trademark, que es muy importante hoy en día. Y comencé casi solo, pero con apoyo de algunos amigos que son en ese mundo. Amigos que, por ejemplo, en Boston, yo tengo algunos contactos amigos que me ayudaron en el proceso de establecer los convenios con socios que yo tengo hoy en día en Estados Unidos. Pero también acá en Chile, por ejemplo, un amigo mío, Wolf Schuch, que fue el gerente general para Fraunhofer. Fraunhofer. Fraunhofer, sí, sí. Fraunhofer, acá en Chile, una organización bien enfocada en el mundo biotecnología. Están en el edificio ahí de la Católica. Exactamente, y él es un buen amigo mío que yo conozco desde 10 años, y él es una parte del directorio de Ganesha Labo hoy en día. Y coincidieron en Chile. Exactamente, conocemos en Chile a través de mi trabajo antes. Muy bien. Cuando estaba en Brasil, él fue un cliente de mí, en el primer lugar. Así es el mundo. Un otro gallo que me apoyó mucho es Juan Carlos Muñoz, que tú conoces. Ya lo tenemos bien chilenizado, es otro gallo. Sí. Buenísimo. Juan Carlos, sí, me saco el sombrero. Que tiene mucha experiencia en la parte de invasiones. No en el mundo biotecnología, pero invasiones, que están súper críticas. Su mirada de negocio es muy importante. Sí, absolutamente, muy importante. Muy bien. Y ellos me apoyaron mucho en el lanzamiento. Perfecto. Y hoy en día tengo un equipo de cuatro en la empresa. Es un experto en la área de veterinario, tecnología. Muy bien. Un médico. Y otro lado, Paula Cañón, que trabajó con Corfo antes, en la área de IFI Biotecnología, una iniciativa para crear un ecosistema de biotecnología en Chile. Y ella es una PhD en biotecnología, tiene una empresa, un emprendimiento en biotecnología. Y tenemos a Mónica, que es con una experiencia en administración y el desarrollo de redes. Y ella tiene la responsabilidad para la administración, pero también... Conocí a Mónica también, sí. Y también para apoyar el proceso y el... La operación. La operación, la red, con los mentores, con los expertos, etc. Entonces, tú lograste tomar tu experiencia personal y tu network y ponerlo a disposición de los emprendedores. Porque hoy día, por lo que he estado viendo a través de la web y lo que he escuchado de algunos emprendedores que participaron de otras incubadoras, lo que tú haces es colocarlos en el mercado que ellos necesitan. Porque lo que nos pasa en Sudamérica es que generalmente estamos muy lejos. Exacto. El consumidor final de una propiedad intelectual muy avanzada no está en Chile, no está en Argentina. Y muchas veces tampoco está en Brasil, está en Estados Unidos, está en Europa. Exacto. Una de las cosas que siempre comentábamos con investigadores acá en Chile es que nosotros extraemos el cobre, por ejemplo, y lo vendemos a X cantidad de dólares por tonelada y después viene de vuelta un filamento para un microscopio electrónico que pesa menos de 2 gramos y cuesta 5.000 dólares de Alemania. Exactamente. Y es el mismo cobre que les mandamos, pero viene de vuelta para allá. Entonces, ¿cómo desarrollar un ecosistema que ya tiene una educación, que está bien a la vanguardia? Y tú a lo mejor puedes decir que estoy equivocado o puedes corroborarlo. En ciertos aspectos de la ciencia y elevar ese valor agregado hacia un negocio. Ya, exactamente. Y por eso no somos un acelerador clásico, pero somos muy boutique. Muy boutique. Que es muy boutique. En un lado, nos capacitamos los emprendedores con herramientas, metodologías, etc. En una manera, a través de talleres, etc. Que son herramientas y metodologías básicas, best practices del mundo. Cómo desarrollar un negocio, cómo desarrollar un plan de negocio, cómo desarrollar una estrategia de inversiones, etc. Y esa es la base. Muy bien. Y cuando ellos tienen esa base, nos aplicamos esas herramientas para hacer brechas que nos identificamos a través de un proceso de due diligence. Pero el due diligence no solo, el due diligence clásico es un due diligence legal o un due diligence financiamiento económico. Pero un due diligence en base de ciencia, un due diligence en base de propiedad intelectual. Un due diligence en base de procesos regulatorios. laboratorios, un due diligence de base de un modelo de negocio, y en ese proceso de que dura más o menos cuatro semanas, identificamos las brechas de las startups que participan, y después a través de esa entrega de herramientas y metodologías, y un coaching individual, o un trabajo individual con las startups para cerrar esos brechas. Y en ese trabajo, esa red que tú indicas, es absolutamente crítica. Tengo algunos ejemplos. El primero ganador de Ganesha Lab, nuestro piloto, fue con tres startups, un startup en la área de tecnología médica para dentistas, el segundo fue una ciencia de vida, una base de células madre, el tercero un bioagro, un tipo biofertilizante. El ganador fue ese dentista con un dispositivo médico, y él comenzó con la idea para desarrollar ese dispositivo y vendía en Chile. Vendemos para todos los dentistas en Chile. El típico sudamericano. Sin ninguna idea del proceso regulatorio. Tenía un patente, pero muy... ¿Pero chileno o PST? Sí, chileno. Solo chileno. Chileno. Típico. Y muy, muy básico. Ok. Y nos trabajamos con él. Ganó el proceso de Ganesha Lab y se fue para Boston. En Boston, él trabajó con nuestros socios expertos en propiedad intelectual. Y hoy en día tiene un portafolio de propiedad intelectual. No solo patentes, pero también cómo es el proceso de producción, que está producido, etc. Tenemos varios... Explícalo un poco mejor a los emprendedores que nos están viendo. ¿Cuál es el proceso para proteger tu propiedad intelectual? Porque muchas veces los emprendedores nos preguntan, ¿es necesario tener una patente? En mi opinión, y por favor, corrígeme cuando quieras. Esto es lo más relajado posible. Efectivamente, en el área de biotecnología es muy importante. En software quizás no siempre, porque es tan rápido los cambios que protegerlo intelectualmente no puedes colocar un algoritmo en la patente, porque si no te lo van a copiar. Sí. Pero en biotecnología sí, y una de las cosas que yo siempre he recomendado es tener un buen equipo de abogados, porque ahí el ahorro no sirve. Tienes que tener buenos abogados, porque he visto patentes maravillosas, mal traducidas y que se pierden solo por la traducción. Exacto. Para que revisen el estado del arte de tu tecnología, comparen con las patentes que ya existen en el mercado, y te digan dónde podrían proteger la innovación que tú estás presentando como beneficio. Y sigue adelante, sigue adelante, por favor. Para nosotros, claramente es como así, como tú dices, es un tema muy crítico, muy importante para un emprendimiento de base biotecnológica. ¿Por qué? Porque inversionistas no van a invertir en un emprendimiento sin protección. Sin protección. Empresas internacionales no van a hablar contigo sin esa protección intelectual. Y por eso la estrategia de propiedad intelectual es muy, muy importante para los emprendedores. Y ellos necesitan tomar consejo para desarrollar esa estrategia. Porque no es solo un patente. Así es. Claramente, el estudio del arte es la primera parte muy importante. Muy importante también que en el proceso de desarrollo, antes del estudio, que tú tengas certeza que toda la información que tú estás desarrollando es capturada en una manera que no otras personas pueden robar. Claro, efectivamente. Que tú tengas un grupo de confianza que está trabajando contigo y que tú tengas contratos de NDA, de non-disclosure, con ellos que no son parte de la empresa. Y en el caso de que tengan materiales, el MTA, que es el material... Exactamente. En español decimos, hay que contar el milagro, pero no el santo. Exacto. Exacto. Eso es, porque si cuentas el santo, te lo copian. Sí. Y es muy importante también usar ese industrial secret, para un tiempo, para que tú tengas la confianza a través del estudio del arte, a través de otro trabajo, que en un lado, tus datos científicos son sólidos y son documentados. Y en otro lado, que tú tengas una cosa que en la verdad es única, que no es una cosa que existe diez veces en el mundo. Y ese tema de documentar tus datos, légicamente, es un tema acá en Chile. ¿Por qué? Porque en las universidades no es una disciplina de calidad de documentar tus datos en un libro dentro del laboratorio o a través de una software. Y ese es un tema súper importante para preparar para ese patente. Cuando tú tengas todo eso, el trade secret, la documentación, el estudio de arte, es importante identificar un grupo de abogados que entienden el mundo de propiedad intelectual en biotecnología. Perfecto. Y eso es súper difícil acá en Chile. Es difícil, es difícil encontrar. Es súper difícil encontrar. Y generalmente los que son buenos en Chile tienen buenos deals con empresas de abogados en Estados Unidos, pero también ponen un sobreprecio, hay que tener cuidado. Pero por eso yo siempre digo que en propiedad intelectual no hay que escatimar en gastos. Efectivamente hay que tener un muy buen partner. Me imagino que tú teniendo una aceleradora boutique de biotech debes tener el precio preferente con estos mismos abogados. Así que me imagino que los tratan mejor. Nos trabajamos con un grupo en Boston y nos tenemos un acuerdo de un paquete pro bono que es de consejo para revisar el estado del arte, revisar el patente existente en caso que exista un patente y para desarrollar una primera estrategia. Y cuando ellos entran en el proceso de ejecución, cobran con una cobranza especial para startups. Ahora, la inversión, perdón que te interrumpa Marco. La inversión en una startup de tecnologías de la información generalmente tiene retornos rápidos. O debería, en el caso, porque o falla rápido o le va bien o pivotean, etc. En biotecnología los tiempos son largos. Y de hecho los éxitos de los inversionistas ángeles dependen principalmente de si pasaste o no pasaste las primeras pruebas de laboratorio, si pasaste o no pasaste. Y así va aumentando el valor en el mercado del I más D que estás desarrollando. ¿Cómo has creado todo un ecosistema tú en Chile que es difícil o en Latinoamérica que es difícil y convenciendo inversionistas de que esto va a tomar tiempo pero que el retorno es muy bueno? Sí. Es un tema difícil, es un tema para un día, la verdad. Pero, en primer lugar, acá en Ganesha Lab, nos tentamos de balanzar oportunidades con un retorno más rápido con oportunidades más largo. ¿Por qué? Porque en biotecnología tú tengas, por ejemplo, también bioagricultura que tiene regulaciones, que tiene procesos regulativos acá en Chile, tal como en Estados Unidos, pero no son tan largos. Claro. Y también un dispositivo médico, a veces como el dentista, tiene una oportunidad de entrar al mercado con un, se llama 510K negativo, que es solo una confirmación que tú no precisas un proceso de FDA. No es lo mismo vender un cosmético que vender un fármaco. Exacto. Completamente. Exacto. Perfecto. Nos tentamos de balanzar y con eso ofrecer al grupo de inversionistas acá en Chile opciones para conocer ese mundo. Ese es el tema. Muy bien. Ese es el tema. Nos trabajamos cerca con, en un lado, con los nuevos Venture Capital, que tienen, existen algunos que ahora están preparados para también participar en negocios de biotecnología de largo plazo. Y en otro lado, con los ángeles, que comenzamos, empezamos más o menos ya. Muy bien. Para atraer a algunos ángeles que tienen una experiencia en ese mundo, pero no tienen experiencia en inversiones. Y estamos apoyando, capacitando a ellos a través de la red de ángeles de Chile Global Angels. Muy bien. Estamos, la semana que viene, lanzamos una iniciativa en Chile Global Mentors para inversionistas en ciencias de vida y biotecnología, para atraer y capacitar ese. Por eso, nuestro trabajo en Ganeshara, no solo para Ganeshara, pero también trabajamos con el ecosistema para capacizar, para desarrollar el ecosistema. Un otro ejemplo es nuestro... ¿Pero cómo te fue con lo de los dentistas? Ah, sí. El dentista, después pasando el tiempo acá en Chile con Ganeshara, tenía una estrategia muy diferente. La estrategia fue enfocar en dentistas pedriáticos. Muy bien. Porque el... Un nicho, un nicho de mercado. Un nicho en el mercado, pero un nicho grande y un nicho sin fluctuación durante economías bajas, porque los padres... Porque uno siempre cuida a los niños. Exactamente. Y el dispositivo es muy confortable para niños, que no les gusta andar para el dentista. Así es. Y por eso ese enfoque, él se fue para Boston, nos apoyamos en un lado con la estrategia de propiedad intelectual, con los abogados, con los abogados, a través de nuestros socios, que es el Massachusetts Life Science Center, que es el centro más conocido en el desarrollo de un ecosistema de biotecnología. Boston, Cambridge, hoy en día es el centro mundial para esa tecnología. Y ellos nos apoyan con presentación de expertos en el mundo de oral care, de dentistas. Espectacular. Exactamente. Es fue el breakthrough para ese dentista. Él se encontró, en la base de nuestra presentación, con el Foresight Institute, que es el instituto más conocido en ese mundo. Y hoy en día, el CEO de Foresight es un advisor, un consejo oficial de la empresa. Te felicito. Dos dentistas o dos board members del Foresight son inversionistas en la empresa. Una directora está trabajando directamente con ellos en el desarrollo de un piloto con 200 dentistas en Boston. Y, además... Ya me dieron ganas de invertirlo. Sí. La probabilidad de que eso falle es casi cero. Sí. Imagínate, lo encontraste en Chile. Ganesha Lab te invita a ser un inversionista por, qué sé yo, 25, 50 mil dólares, tomar una participación en la empresa. Exacto. Te lo llevas a Boston, le pones un board increíble y lo protege propio. Y ahora están andando. Y está. Iniciar la entrada en el mercado al final del año. Buenísimo. Después, ese piloto. Muy, muy bien. Y también ganaban un grupo de dentistas de Tufts University. Y con ellos se van ahora para... ¿Cómo se llama esa ilia? Para un lugar para iniciar un trabajo social con ese grupo de dentistas. Perfecto. Y es el piloto. Muy bien. Van con 20 dentistas, con 200 de esas unidades de dispositivos para pilotear con niños que son en ese proyecto social. Perfecto. ¿Cuántas empresas estás apoyando hoy día? Hoy en día son 7 empresas que son parte del portafolio. Y ya esa semana seleccionamos los próximos 6 y empezamos el proceso de due diligence la semana que viene. Muy bien. Y el proceso de talleres, etcétera, al final de agosto. ¿Cuánto tiempo hacen llamados para que la gente se inscriba? Más o menos 6 meses, la verdad. Ya, dos veces al año. Sí. No, una vez no. Una vez por año convocamos. Pero el proceso de convocatoria es un proceso de casi 6 meses. Claro, porque necesitas hacer mucho due diligence. Es una verdad, el mercado es chico. Claro. Y por eso es un trabajo a través de eventos que nos coorganizamos con, por ejemplo, la organización Bio Bio en Concepción, con Austral, la Universidad Austral, Austral en Cuba, en Valdivia, con Puerto Varas, etcétera, para identificar proyectos acá en Santiago también, en Valparaíso. Tú sabes que a nosotros nos ven mucho en Latinoamérica, no solamente en Chile. Y yo he visto mucho emprendimiento de gran interés en biotecnología basado en café colombiano. Se me han acercado varios emprendedores a preguntar cómo pueden hacer para levantar plata en Chile. En desarrollo cosmético basado en distintos extractos de productos naturales de Latinoamérica desde Brasil, Argentina. Me escribe mucha gente. Entonces, no solo pienses en Chile. No, la gracia de Ganesha Lab es que venirse a Santiago, instalarse acá, en Valparaíso a Boston y que efectivamente tú lo puedes llevar a cualquier parte del mundo. Sí, tenemos ese año el primer ejemplo. Muy bien. La meta de ese año fue para identificar un startup que no es de Santiago. Ah, muy bien. Y uno de los seis que están entrando ahora es un startup que tiene la oficina o está registrado en Nueva York. Ah, mira. Nueva York es un fundador, un americano y el segundo fundador es un científico de Concepción. Por eso el equipo de Concepción va a participar en el programa, pero el fundador en Estados Unidos está participando lejos, pero está participando también. Bien, y estamos abiertos para startups del mundo. Sí, fíjate que muchos, yo soy ingeniero agrónomo, así que algo me acuerdo de mi bioteca y yo tengo un éxito en biotecnología en una de mis empresas. Vendí la propiedad intelectual. Interesante. Sí, sí. Te puedo ayudar a lo mejor de mentor en alguna empresa relacionada a la agronomía. Y de hecho la comunidad de agrónomos, de ingenieros agrónomos que se va a UC Davis es chilenos, es impresionante. Sí. Son muchos. Y vi que UC Davis es parte de la red de apoyo que tú tienes. Exacto, exacto. Después del primer año identificamos que tanto el Boston, Massachusetts, un centro fantástico para biotecnología, la verdad la experiencia en la era de bioagroacultura es baja. No hay mucho, pero existen muchos proyectos interesantes en esa era de bioagricultura. Claro. En el primer año tenemos un bioagro, un biofertilizante, que la verdad hoy en día está desarrollando fantástico, participó sin propiedad intelectual, sin un entendimiento que la verdad está aconteciendo con este producto, la base de validación científica no existía. Eso pasa mucho. Pasa mucho. La receta de la abuela. Sí. Y que saben que funciona, pero no saben por qué ni cómo. Exacto. Y ese fue el cambio que nos iniciamos. Muy bien, lo profesionalizaste. Exacto. Y ahora ellos están en Idaho actualmente para iniciar las primeras tres pruebas del campo en Idaho con productores de papas. Buenísimo. Y el producto es increíble porque el, ¿cómo se llama? El harvest. Sí. El resultado es 30%. La cosecha. La cosecha. El resultado de la cosecha es 30% más de un papa normal. Y también la homogeneidad del tamaño también es mucho mejor que es perfecto para empresas como PepsiCo que están usando las papas para papas fritas. Así es, que tienen que tener una varía específica, el tamaño de la papa debe ser homogéneo. Exacto. Y esa fue la inicia que nos hablamos, necesitamos también un socio en California y entré en contacto a través de UC Davis, no, UC Davis Chile, acá, y entré en contacto con UC Davis en California. Y hoy en día tenemos un consejo y en el final pitch, que estaba el lunes pasado, un participante, un representante de UC Davis Venture Catalyst, voy a explicar qué es eso, participó en la selección final. Y tenemos dos participantes ahora que son en el logro de bioagricultura. UC Davis Venture Catalyst es el órgano de la universidad que está apoyando la traducción de tecnologías de la universidad y tecnologías que son involucradas con la universidad en emprendimientos, en la industria. Y ellos tienen una red de apoyo que son la industria, que son aceleradoras, que son abogados, que son abogados cooperativos para instalar empresas, pero también abogados y propiedades intelectuales y tienen una red de inversionistas también. Muy bien. Y ellos son los socios para nosotros, para entregar los startups que son preparados para Davis y pasar un tiempo de un, dos meses allá para iniciar ese proceso, proceso regulativo, proceso de establecer una empresa, etc. Una red de industria, confirmar la tecnología, base científica o base comercial. Y eso apoya mucho los emprendimientos, es crítico. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienes tú detrás hoy día? Nuestro modelo de negocio es que nos, en cambio de nuestro servicio, que es súper intenso. Así lo estoy escuchando. Es muy intenso. Y no solo son los cuatro meses. Nuestro compromiso es que después del programa apoyamos para más tres años. Ok. Y además me imagino que el proceso de due diligence de los seis meses para ser seleccionado, también sirve al emprendedor para entender el lenguaje del ecosistema, cómo tiene que prepararse para ser un inversionista, etc. Exacto. Entonces, aunque no quede seleccionado, igual aprendes mucho. Eso pasa mucho con las empresas. Tenemos también un Open Office cada mes que nos recebemos startups de Startup Chile, que son en esa área, que no tienen ningún apoyo hoy en día. Y nos juntamos con ellos, con consejo, apoyamos para desarrollar, para entender también, existen algunas startups en ese grupo de Startup Chile, que son interesantes para nosotros, etc. Por eso es un proceso largo. ¿Y tú inviertes también o solamente da el servicio? Mira, ese es un tema nuevo. En cambio del servicio nos pegamos un equity de 5%, una participación de 5%, que es, la verdad, no es un equity directo, pero a través de un SAFE. ¿Un SPAC OPTION? Ah, un SAFE. De un SAFE, perfecto. Y que también es un compromiso, porque cuando ellos no tienen éxito, el SAFE no vale nada. Así es. Y por eso es un compromiso de nosotros apoyar. Muy bien. Estamos en proceso, estamos más o menos 50% allá, y levantar un fondo, pero no un fondo con una administradora de fondos, pero un fondo dentro de la empresa. Es un tipo de equity fund, que es dentro de la empresa Ganesha Lab, y ese fondo está usado para invertir en el crecimiento de los startups. Ya. Por eso, cuando los startups... En realidad tienes una administradora, pero no vas a cobrar la comisión. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Y el modelo es muy atractivo para inversionistas. Claro que sí. Porque es una oportunidad entrar en el asset class de biotecnología sin entender todas las partes de biotecnología, sin tomar un riesgo con solo un startup. ¿Cuál es el tamaño del fondo que estás buscando? 1.5 millones es el primero fondo. ¿Un fondo chiquitito? Es chiquitito. ¿Y vas a pedir apoyo de Corfo o lo vas a hacer privado? 100% privado. Muy bien. Exacto. Pero con la idea de usar esta plata en los primeros 18 meses y después vamos a levantar de nuevo 2.5 millones. Ok. Como mentores, etc. Y ese es el tema que es muy interesante para ellos. Estamos en proceso de cerrar la donna de Ángeles y en negociaciones y en discusiones con family offices ahora. Está andando súper bien. La verdad, Nico, y esto es bien importante, en Chile siempre se ha hablado de la inversión en IMAXD, en biotecnología. Se ha hablado de que los inversionistas tenemos que invertir en biotecnología, pero si no tienes a alguien que no tenga las redes, al final tu dinero se puede perder en cualquier cosa porque uno no sabe en lo que está invirtiendo. Así que yo recomiendo hablar con Marcus. La verdad es que por lo que estoy escuchando y además estuve viendo las empresas del portafolio, son muy buenas. Has hecho un trabajo de primer nivel, tus mentores son buenos, tus conexiones son buenas. Las probabilidades de que fracase invirtiendo en 7 empresas o 8 empresas es muy difícil. Y la parte interesante, tú no inviertes solo en las empresas que existen, pero el portafolio está creciendo a cada año. Así es. Y tú participas automáticamente en ellos también. Y por eso el riesgo está disminuendo, no solo a través de nuestro trabajo, pero también porque el portafolio está creciendo continuamente. Espectacular. Estimados, yo los voy a interrumpir un segundo porque tenemos que dar agradecimiento a las empresas que nos acompañan y hacen posible este programa, estimado Marcelo. Así es. Oye, voy a hacer el agradecimiento de esta forma. Tú eres alemán. Sí, soy alemán. Llevas 2, 3 años en Chile. 3 años, sí. ¿Cuánto te costó sacar una tarjeta de crédito? Yo, hoy. El primero. Hoy en día. Hoy en día. Te acabo de llegar. Tengo mucho tiempo. ¿Por qué supe? Porque llegó el estafeta a dejarle la tarjeta. Viejo, ¿cómo puede ser posible que este profesional no le entreguen una tarjeta de crédito en Latinoamérica después de 3 años de vivir en Chile? Es ridículo. Sí. Bueno, para esos profesionales, si usted está escuchando, finciero.com, tarjeta de crédito, pero prepago. Tú haces una transferencia incluso por PayPal y te entregan una tarjeta con la que te puedes suscribir a Netflix, Spotify, puedes comprar por internet, subir tu Uber, lo que quieras. Ayer se robaron, o no sé si supiste, pero 14.000 tarjetas de crédito de un banco que fueron expuestas a las redes sociales. Te digo más, mi hermano estaba metido en todo ese listado. Y entregaron el número completo de la tarjeta, el CBB y el código de expiración. Código también. Claro. Y el problema de la tarjeta de crédito es que tú tienes aprobado un cierto gasto. A mí me ha pasado. 2.000 dólares así comprando teléfonos de 500, 600 dólares en AT&T en Estados Unidos. Sí. Te lo roban y perdiste. Después tú tienes que perder el tiempo. Aunque tengas seguro, tienes que explicar el proceso. Te devuelven la plata a un dólar distinto. Es un cacho. Señores, prepago. Finciero.com es la solución. Si es que le llegaran a robar, que además tiene seguro, le roban solamente lo que cargó, que era para la compra específica. Entonces, hay gente que va y deja la plata para Netflix todo el año ahí y se acabó. O va a hacer un viaje en Airbnb, o va a comprar un pasaje aéreo. Carga la plata, compra y se acabó. Y no usa más su tarjeta. Eso, yo voy a hacer los agradecimientos también a InboxShot, que son los que nos acompañan semana a semana. Hacen nuestro email marketing. Así que en unas próximas semanas vamos a estar enviando los correos con respecto a... Suscríbanse, suscríbanse. ...la suscripción, a que nos visiten en la página www.entreprendidos.com. Ahí están todos los videos, todas las entrevistas. Y estamos. No, pues falta camaradas.cl. Si necesitas animación, si necesitas hacer un video para tus startups, animaciones pequeñas, etcétera, etcétera. Camaradas.cl. Nicolás aquí nos ayuda constantemente con todo el equipo audiovisual. Muchas empresas nos dicen, oye, no, pero esto yo prefiero comprarme los equipos y hacerlo yo. Que inviertan en todo lo que tiene el Nico aquí. Así que para los co-work funciona muy bien. Yo lamentablemente los tendré que interrumpir. La hora se nos pasó volando. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Siempre se nos va rápido el tiempo. ¿Algo que quieras decir, Marcos? ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Invitar a emprendedores? ¿Inversionistas? Claramente. Yo pienso que nos entregamos un trabajo muy valoroso. Tenemos una red. Estamos abiertos. Encontrar con inversionistas. Encontrar con emprendedores. Y nos convidamos. Invitamos a los emprendedores a entrar en contacto con nosotros. A través de email contact at GaneshaLab.com. Y estamos muy abiertos también con consejo para emprendedores. Y es importante para nosotros el éxito de los emprendedores. Muy bien. Gracias, Marco. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias para ustedes. Gracias por invitarnos a tu oficina. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico.